Tenía que ser para las empresas privadas en obligatoriedad. También el Estado tiene que cumplir. El cuerpo del Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana espera que la reglamentación del incremento salarial del 5,5% al salario básico se aplique tanto en las empresas públicas como privadas sin discriminación. Que debemos solamente tengan derechos los de salud y educación y las empresas productivas tengan que cada año estar haciendo sus trámites para tener un aumento salarial y ni siquiera por lo menos cuando hay datos no se llegue a los sectores. Son temas que nosotros vamos a tener que analizar y vamos a tener que plantear esas situaciones para que se aclaren. El dirigente de la Central Obrera Boliviana y representante de los trabajadores pecholeros de Bolivia asevera que el incremento del 5,5% se debe cumplir este año en las empresas públicas porque existe crecimiento económico. Uno tiene que tomar por un lado de que si hay un aumento salarial que se para todos puede ser exento a aquellas instituciones que estén en crisis. Pero no creo que exista en este momento en crisis, está en crecimiento del pueblo boliviano y creo que acá todos corresponden y a todos debe ser el aumento salarial de lo que se ha decretado. De todas maneras, la Central Obrera Boliviana está a la espera de conocer la reglamentación del incremento salarial para tomar una postura más firme. De todas maneras, la Central Obrera Boliviana